Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Esta semana empieza como muy 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 loca, la verdad es que tenemos muchas novedades, no lo esperábamos, os soy sincero, no esperábamos nada. Sabíamos que la quema venía mañana, ya teníamos un poco el aviso y tal, pero al final nos la han puesto hoy y también tenemos un mini evento, unas ofertas flash, unas ofertas craft y además un nuevo blog de esos que me gustan a mi con novedades. Así que bueno, tenemos bastante de que hablar, así que vamos a empezar ya. Lo primero de todo, vamos a ver el mini evento llamado Endless Summer, ya que es pues lo menos interesante, ¿no? Pero bueno, algo podemos encontrar. Tenemos que es un evento con mantienes los puntos, 500 puntos jugar, 1000, 100 y 5000 como siempre. Entonces hemos vuelto a ver que también el multiplicador vuelve a estar como siempre y en teoría, no lo he probado, pero debería durar 12 horas porque seguimos en la semana esta del ZAMP. Entonces tenemos que dura 2 días 20 horas y se llama Endless Summer, donde la recompensa final es el Palm Pilot. En este caso, si queréis mirarlos, lo muestro aquí, viene con un descuento de Oge, pero solo del 25%. Entonces, como siempre, pues tenemos gracias a Pedro aquí la tabla de recompensas y vamos a ver que es un evento corto de 16 niveles. Aún así son bastantes puntos, pero bueno, como siempre a mí pues me gusta ver qué mineros hay y a ver qué podemos cazar. Así que tenemos los primeros niveles con un poquito de RLT, ni lo menciono, RST, Bonus Power, nada. Al nivel 5 es donde nos dan nuestro primer minero, que en este caso es uno ya conocido que es el Treasure Hunter. Como siempre, los primeros mineros son más para gente nueva, ¿vale? Así que no los veáis feos porque realmente están bien. Son mineros de 94.000, 0%, pero es uno de estos que necesitamos para nuestra colección de 1.66%. Ya ni siquiera voy a mirar, pues, paso a paso cómo hacer las fusiones y todo. Bueno, entonces no acabaría nunca el vídeo. Así que ya os digo directamente que este lo queremos en raro para conseguir toda la colección de 1.66% y habrá más. Entonces, bueno, este sería el primero en encontrar. Os dan uno, pero por supuesto el resto los tenéis que comprar en el Market. Y ahí pues ya podéis ver que realmente, pues, es interesante, ¿no? Bastante poder y un poco el bonus este que siempre nos es útil, sobre todo, pues, a la gente que está empezando. Luego tenemos un poquito más de RST y el Money Maker. Este también está muy bien, son 270.000 y 1% de bonus. Entonces, este ya es un poco diferente. Este lo podéis quedar en básico durante un tiempo. Al final, pues, bueno, si sois nuevos os servirá muchísimo. Si sois más veteranos a lo mejor ya podéis empezar a cambiarlo. Vais a subirlo también en este caso hasta raro, pero el Uncommon, pues, bueno, os sirve, ¿no? Os puede servir durante un tiempo más, casi 2% de bonus, pero el raro es el que se lleva, pues, el 1 petahash 800 y casi 3% de bonus. Evidentemente, si tú no puedes para subirlo a raro, este ya es más caro, se nota, pero tú puedes subirlo a Uncommon si eres un poquito más no veterano, pero si es un poquito, pues, ya llevas tiempo en el juego, a lo mejor no te interesa este, puedes irte al Uncommon y a lo mejor lo sacas a buen precio ahora, pues, que está en el mini-evento y que va a bajar. Y, de hecho, ya ha salido bastantes veces, así que bien. Luego tenemos al nivel 9, nivel normal de que empiezan las recompensas. Sería el Cha-Cha-Chiwi. Cha-Cha-Chiwi, se llama. Básicamente es el Chihuahua este, que nos da el 600.000 y 1%, lo mismo, parecido al que hemos visto anteriormente, pero lo que este es mejor. Este es un minero que en básico te lo puedes quedar también durante un tiempo. El Uncommon ya te da un petajas 700 y 2,4%, así que lo mismo, también te servirá durante bastante, bastante tiempo. Y, finalmente, irás a por el raro con 5 petajas y casi 5%, bueno, 4,36% de bonus. Lo que pasa es que este ya es más caro. Yo, por ejemplo, pues, este minero no lo tengo, así que a no ser que encontréis ofertas, como veis, ahora está caro, a no ser que encontréis ofertas, pues, bueno, y te da otros mineros y este ya dejadlo para más adelante. Igualmente, como veis, es un buen minero, ¿no? Tanto en básico, en common, como en raro. Así que aquí nos dan 1, sería el nivel 9. Bueno, al nivel 10 nos dan 1 que ya conocemos también, que menciono muchas veces, es el Crypto Combo. ¿Y por qué? Porque este es un minero de 600.000 de poder, 1,5% de bonus, lo mismo. Te lo puedes quedar en básico durante mucho, mucho tiempo, y luego vas a querer subirlo a un common, para que te dé un petaja de 700 y 4% de bonus. Como veis, es una locura. Es un poquito parecido a lo que os daba el otro en raro, pero simplemente os lo da con un common. Es un minero extraño, luego ya no hace falta subirlo a raro, puedes subirlo, sí, para el poder y un poquito más de bonus, pero bueno, ya se vuelve más caro, pero la versión de un common, la verdad es que está muy bien, y es la que muchos veteranos pues tiene, hasta ahí y listo. Entonces, bueno, es un minero interesante, por si no lo conocíais. Nivel 11 tenemos el IZ Outscreen, en este caso nos lo dan ya en un common, son 900.000 y 2% de bonus, así que lo mismo, este es un minero básico, no hace falta subirlo más allá de eso. Básicamente, o te quedas el básico si está en el Market, o si en este caso consigues el del mini-evento, te puedes quedar ya el un common, así tienes un poquito más de poder, bonus como veis no sube mucho, y puedes vender el básico que tengas, o si prefieres conseguir un poquito más RLT y ya te sirve el básico, puedes vender aquí el un common que te dan, ya depende de ti. O si no, pues a la quema, esa es otra que tenemos. Luego al nivel 12 nos dan el Legendary Capri, me sorprende un poco porque es un minero muy básico, 0.25% de bonus, como veis no merece la pena, y nos lo están dando el Legendario, que sí que es verdad que tiene mucho poder, pero el bonus se queda en 0.3. Entonces es un minero que no me interesa en principio, pero al final, pues bueno, como que la gente le está matando tanto, o tú a lo mejor has hecho el mini-evento, hay mucha gente que se queda este tipo de mineros, o para la quema, o porque al final, pues estás consiguiendo bastante poder, y al final, pues tú quieres uno de esos mineros con un poquito de bonus, ¿no? Porque eres principiante, y este ya te estaba dando bastante poder. Pero aún así no me acaba, pero bueno, aquí lo tenemos. Al nivel 13 nos darían otro minero ya fusionado, que en este caso estarán raro, es el Luminous Pulse, vamos a buscarlo por aquí, es un minero que nos dan raro ya, directamente, 950.000 y 1.66, así que sí, es uno de esos que necesitamos para la colección, pero este es más de los caros, porque básicamente ya sabéis que esta colección se busca para los mineros más baratos, pero que tienen menos poder, básicamente lo haces por el bonus. Pues este ya es un paso avanzado, una vez ya quieres sustituir esos más básicos, a lo mejor puedes intentar sustituirlo por alguno de estos, que al menos te están dando un poquito de poder, aunque el bonus se quedará igual. Si no, pues lo de siempre, ya pasas a otro tipo de mineros, ¿vale? No quiere decir que sustituya siempre esos por estos. Al final, pues bueno, es otro de la colección y listo. Entonces, si es más caro, pues no lo haces. Si es igual de barato, o ahora con el evento va a bajar de precio el raro ya directamente, pues a lo mejor sí que te interesa. Y luego en los últimos niveles tenemos, pues lo mejor, como siempre, el Sugar Melon, minero de 750.000, 4%, y ya sabéis que este minero está muy bien y no está muy caro. Es mucho bonus y no hace falta fusionarlo, no es necesario. Al final la fusión lo único que os da es mucho poder, eso es cierto, pero el bonus, pues como veis, no sube mucho, así que depende de si eres muy veterano, si este minero te ha salido barato y tienes las piezas, etc., para ya subirlo en común, ¿no? Para no tenerlo ahí en básico con 750.000, pudiendo tener casi dos petahashes. Pero bueno, al final, como veis, yo solo tengo uno, así que ya depende, pues, del momento en el que estés. Pero es un buen minero. Y el último minero que nos dan dos veces, pero en este caso está bien porque nos dan uno normal y después uno en común. No es lo de siempre que nos dan dos repetidos, tú haz la fusión y tal, sino que aquí nos lo están mejorando la oferta. Nos dan el Palm Pilot, que es un minero nuevo de 2.500 petahashes y 1.5% de bonus. Vamos a ver si baja de precio. De momento, pues, no sé si ahora se actualizo, se irá. No, de momento solo hay uno. Vamos a ver si baja de precio porque es un minero que está muy bien, tiene mucho poder, tienes un 1.5% de bonus que a la larga quieres intentar sustituir, ¿no? Porque no tiene mucho, mucho bonus. Pero está hecho también, pues, para que consigas en el propio evento o tú mismo haciéndolo, el siguiente, el 1.common. Que como veis, casi 7 petahashes y 4.5% de bonus. Este está muy, muy bien. Al final, pues, evidentemente es más caro. Tienes que conseguirte dos, tienes que conseguir las piezas, pero al final, pues, voy a tener un minero. Y el básico, pues, no está mal, ¿eh? La verdad es que me gusta. El problema, pues, es ese poco bonus que están dando, pues, para el precio que tiene ahora mismo. Así que ya veremos si cambian las cosas. Si no, pues, bueno, si haces el evento, realmente mucha gente hará el evento solo para estos dos mineros. Puedes tener los dos, o puedes vender uno, quedarte el 1.common, que es el mejor de todos. Y después, pues, por el Sugar Melon. Los demás, como habéis visto, son muy básicos, ¿no? Al final sí que os sirven, pero como siempre, en estos últimos mini eventos, os sirven para fusionar. El único que ya nos dan fusionado es el Luminous Pulse. Entonces, bueno, mira, ahí puedes aprovechar. Pero no es un minero, pues, que merezca la pena hacer todo el evento por él, ¿no? Básicamente lo haces por estos dos. Y por si no tenías alguno de estos para acabar de fusionar. Entonces, aparte de ese mini evento, que es lo de siempre, más o menos, pero, bueno, un poquito mejor últimamente, tenemos también una quema. Entonces, vamos a ver las recompensas de la quema, pero antes de ello, pues, como siempre, ¿qué es esta cosa de las quemas, no? Pues, básicamente, es para veteranos, o para gente, pues, que tiene bastante RLT para comprar mineros en el market, y luego quemarlos. Quemarlos quiere decir ponerlos aquí, y como veis, le dais a Start, esto os tarda una hora, lo podéis acelerar, y lo que haces es quemar tu minero, ni vender, ni regalar, bueno, lo regalas al juego, lo devuelves al juego, básicamente, pero no es vender ni nada. Lo que tú ganas quemando este minero son estos puntos de aquí. Estos puntos sirven para dos cosas, sirven para obtener estas recompensas de aquí, o para obtener las recompensas de la Burning Shop, que ahora veremos también. Bien, entonces, vamos a volver al evento. Ahí lo tenemos, esto lo puedo sacar, y así lo veis mejor. Vale, ¿cómo veis? Sirve para eso. Lo mismo os da, ¿eh? Os dan los mismos puntos aquí, que es la Burning Shop, básicamente, tuvo colecciones con estos mineros de aquí, pero lo importante siempre es la Burning Shop. En este caso, bueno, vamos a ver qué mineros tenemos, y para que sepáis un poquito pues cómo funciona la quema, aquí tenemos el How It Works, ¿vale? Pero básicamente es eso, es poner un minero y os dará mil puntos por cada 120.000 de poder que queméis, y además nos dará un extra de mil puntos por cada 5% de bonus que tenga ese minero, entonces esos son mineros grandes, así que básicamente está hecho un poquito para que quemes poder, para conseguir otros mineros distintos. Entonces, primeros mineros, son muy sencillos, los veremos rápido. Tenemos aquí al nivel con 1.000 puntos, fáciles de conseguir, el Type Z. Minero de 38.000, 1%, si eres nuevo te puede servir bastante, no hace falta que lo fusiones, es uno de esos que lo tienes por bonus, y ya está, ¿vale? Es barata la fusión, sí, pero no conseguirás mucho más poder, así que básicamente si lo tienes, ya lo puedes vender o quemar otra vez, si no lo tenías y eres nuevo, pues bueno, te lo puedes quedar como uno de esos que te dé un 1% extra, que ya sirve bastante. Luego otro tendríamos el Overground, 100.000 y 1,5, como veis ya mejora la cosa, pero igualmente es uno de esos que tampoco es muy necesario subir, la verdad es que mira, tan raro no llega ni al 1,66, se queda prácticamente ahí, pero básicamente pues está hecho para que tú tengas un 1,5 y medio de bonus, y ya está. Entonces los demás pues los puedes vender, o si te resulta pues muy barato, a lo mejor quieres subirlo un poco del poder, ya que va a estar bastante tiempo en la sala, sino pues bueno, otro para quemar y listo. Pero sí que es verdad que lo he tenido bastante tiempo, este minero en sala, y creo que ahora mismo tengo Loom Common, entonces bueno, está bien. Luego tenemos el Min Elite, aquí las cosas ya empiezan a mejorar, porque es un minero de solo una celda, entonces esos están bien, con 130.000 y 1% de bonus, tiene menos bonus, tampoco hace falta que hagas la fusión de estos mineros, solo es para ese 1%, la diferencia es eso, es que como que es de una celda, en esa misma celda puedes poner otro minero de 1%, y así pues ya tienes 2% en una celda, entonces eso ya mejora pues a otros mineros de 1.66 y cosas así, así que estos de una celda, aquí tenemos otro, me gustan. Luego tenemos el Retro Blitz, Retro Blitz también, una celda, 150.000, 1%, este irá junto al otro, y ahí ya tendrás un 2%, así que en general pues si consigues estos dos están bien, este minero es mejor, porque sí que es verdad que tiene fusiones interesantes, como veis aquí pues un 82% en un common, 2,9% en raro, así que bueno, ya está bien, es un porcentaje y un poder un poco extraño, porque este minero pues bueno, tenéis que conseguirlo, pero al final pues es porque es de una celda, así que bueno, y la verdad es que es interesante para ser de una celda. Luego los últimos niveles, tenemos uno que no me convence mucho que esté aquí, que es el Jelly Bones, pero nos lo dan en raro, como veis 179.055, entonces en este caso lo de siempre, este es un minero básico para bonus de 0.5, no hace falta subirlo a raro, si ya te nos lo dan en raro, se lo puedes quedar un tiempo para aprovechar ese extra de poder, pero realmente pues no, no lo veo como aquí para conseguir tantos puntos solo para este minero, no me gusta que lo hayan puesto, pero bueno, vamos a seguir y luego vienen cosas mejores. Entonces después tenemos el Palm Breeze, este nos lo dan en épico, así que está bien, porque igual es de una celda, un minero épico es de esos de 1.66, para que veáis, entonces el épico ya sabéis que siempre nos dan 2% de bonus y un poquito de poder, no es mucho, tampoco es un minero que yo habría puesto aquí al final de la quema con tantos puntos, porque al final estás quemando mineros, ¿para qué? ¿para conseguir un minero de 15 roletes? No, pero bueno, realmente es un minero bueno, básicamente por eso, porque al final pues te lo dan en épico, tienes un 2% de bonus en una celda, te pones otro minero al lado que tenga un 1%, ya tienes bastante, o uno que incluso tenga más, como los que hemos visto anteriormente, entonces bueno, ahí ya lo hace mejor, porque al final no, tienes varios mineros para poner de una celda, y está bien, pero lo mejor de esta quema, hasta aquí, es el GTA Minator, en este caso es un minero 600.000, 6% de bonus, está muy bien, yo ahora mismo no tengo RLT, pero es un minero que quería cuando salió en el mini evento, aunque no lo pude conseguir, entonces bueno, vamos a ver si ahora siguen poniendo este minero, baja de precio y podemos conseguirlo, porque como veis está muy muy bien, a lo mejor el poder no es tanto como estáis acostumbrados últimamente, pero el bonus es un 6%, así que ya os digo, que si lo conseguís, se va a quedar en la sala para siempre, a la gente que ya lo tenía en el mini evento, lo puedes subir a un common, pero son bastantes, bastantes piezas, así que bueno, tampoco lo recomiendo, a lo mejor si eres muy veterano, sí que lo vas a subir, pero si no, pues no es necesario, al final te está subiendo un poquito de bonus, y un poquito de poder, tampoco es gran cosa, así que en básico ya está muy bien, entonces esto es la quema, a nivel básico, y digo a nivel básico, porque como veis esta es simplemente, pues poner mineros para quemar, para llegar hasta el final de todo, y conseguir el GTA Minator, por esta cantidad de puntos de aquí, pero como ya os he dicho, aunque cuando nos dan estos puntos, también nos lo dan para la quema, la quema, la tienda de la quema, entonces la tienda de la quema, siempre suele ser lo más interesante, aquí tenemos primero un golden case, que es totalmente aleatorio, pero bueno, básicamente sirve para gente, que a lo mejor está quemando, inventario que tiene, pero no es muy veterano, entonces no tiene muchos, tampoco tienes muchos lete, para comprar mineros, y ponerlos a quemar, que es lo que hace mucha gente, entonces lo que haces es, oye, no puedo llegar a recompensas buenas, lo que puedo hacer, es conseguir pues esta caja, y a ver que me da, pero nunca me gustan las cajas, porque es muy aleatoria, entonces te puedo tocar, lo mejor o lo peor, vamos a ver los mineros, de peor, de mejor a peor, vamos a ver por aquí, el roller dice, este es el mejor, un petaha es 800, 6%, igualmente, aunque estéis viendo estos mineros, que ahora os voy a ir enseñando, es lo de siempre, si tú no quieres gastar, en la quema, o gastar puntos aquí, puedes mirar, a ver si baja alguno, en el market, entonces el segundo mejor, sería el spartan, ya lo conocemos, 620.000, 5% de bonus, está muy muy bien, tenemos después, el legacy hasher, 250.000, pero 5% de bonus, entonces está muy bien, también este minero, yo supongo, que nos darán el básico, que no nos darán el otro, 250.000, si, es cierto, nos dan el básico, vale, este es un, el que se hacía antes, con los merch, entonces es mejor, pero no nos van a dar ese, entonces está bien, pero bueno, está hecho, para el bonus, sobre todo, así que estos 3 mineros, de momento están bien, pero cuesta conseguirlos, y el cuarto, es el omni nexus, con 326, y 6% de bonus, lo mismo, como veis, todos estos mineros, están muy muy bien, pero son difíciles, así que ahora vamos a ver, lo más fácil de obtener, que en este caso, pues sería el icarus, todos esos mineros, en básico, ya están bien, vale, no hace falta, ni mejorarlos, el icarus, es un minero, de 225.000, 3% de bonus, lo mismo, no hace falta fusionarlo, y la verdad, es que está bastante bien, para estar aquí, con los azules, así que si te toca, pues miras triunfado, el star ground, ya lo conocemos, entonces este, ya está más barato, si no lo teníais, podéis aprovechar ahora, estas 5 arletes, son 210.000, y 3% de bonus, básicamente, lo mismo, lo buscas por el bonus, así que ya está muy bien, no hace falta, ni fusionarlo, solo lo puedes fusionar, para subir un poco el poder, si quieres, ahora que está barato, y los más básicos, de todos, que si no tenéis alguno, lo mismo, aprovechad el market, está el monstruo, de 110.000 y 2%, no hace falta subirlo, es un poquito, solo para bonus, y el sunset city, que nos da ese 2% de bonus, lo mismo, no hace falta subirlo, pero al final, pues bueno, si te toca aquí, está bien, pero al final, estás gastando puntos, de que has quemado mineros, por unos mineros, que son muy baratos, en el market, así que no hace mucha falta, a no ser que tengas mucha suerte, no hace falta, abrir este tipo de cajas, o lo dicho, que te quedes con unos puntos, y digas, bueno, pues ya he llegado hasta aquí, voy a usar esos puntos, entonces, luego las mejores recompensas, ahora sí, tenemos, el steam widel, 360.000, y vamos a buscarlo por aquí, que tiene 3,5% de bonus, no hace falta fusionarlo, entonces ya está muy bien, el nemesis, 450.000, 5%, lo mismo, está muy bien, nos da bastante, bastante bonus, así que es una buena recompensa, el fenprite, este es el minero, que ha creado Zangief, entonces, tiene 800.000 y 5%, lo mismo, no hace falta fusionarlo, con eso ya lo tendrás, toda la vida, así que es una buena recompensa, también, y las últimas, son el golden time, que nos viene, con un minero, de un peta hash, 205% de bonus, fue un minero, de un mini evento, está muy bien, este sí que lo tengo, y la verdad, con el fenprite, también lo tengo, y los otros también, la verdad, pero bueno, es un muy buen minero, lo mismo, si tú lo quieres fusionar, son bastantes piezas, sí que te sube muchísimo, pero bueno, con el básico, ya está bien, y finalmente, el que buscan todo el mundo, es el sunset forge, que son casi 6 peta hashes, es una locura, y tiene 8% de bonus, así que es, un minero, la verdad, es muy difícil, de conseguir este minero, pero al final, pues bueno, ya sabes, tienes que calcular, todos los puntos, que necesitas, que mineros vas a quemar, hay mucha gente, que ya los tiene, hay gente, que los tiene que comprar, entonces bueno, ya verás ahí, si te merece la pena, quemar muchísimo poder, para obtener este, normalmente, quemas más poder, porque al final, pues bueno, intentas conseguir puntos, entonces quemas mucho poder, para conseguir un minero, de menos poder, pero es que, tienes las dos cosas, y sobre todo, esa gente, lo que hace, es eso, es liberar espacio, a ti a lo mejor, pues no te sirve, si eres principiante, entonces como veis, tenemos bastantes, bastantes cosas nuevas, entonces bueno, la verdad, es que tenemos también, unas flash, pero bueno, si las queréis, las vemos rápidamente, y también tenemos un blog, que lo hablaremos en otro vídeo, entonces, las flash, han desaparecido ya, tenemos el herético, opera miner, es un minero, que como veis aquí, pues 580.000, 0.45, lo bueno de este minero, es si os vais, y al raro, que nos da, 1.96% de bonus, y bastante poder, luego tenemos el bug, con un por ciento de bonus, y un petahash, está muy bien, pero también está hecho, para que la gente, lo suba, por lo menos, un common, 3 petahashes, y 2.4, y luego, el sinzo kiss, de un petahash 700, 0.5% de bonus, y al final, este no tiene fusión, así que son unas buenas, ofertas flash, pero claro, hay que tener, arrete para ellas, pero están bien, son unos buenos mineros, sobre todo, pues fusionados, y las craft, no voy a mencionar, las piezas, ya sabemos, pues que depende un poco, de si tienes tú, el minero este básico, y las piezas, o quieres usar las piezas, otras cosas, pero nos dan, tres mineros, el sun seeker, que nos lo dan, en un common, 51.055, es uno de esos, para subir a unos 66, luego nos dan, el radio summer, que tiene ya, 1% de bonus, si tú lo subes, está muy bien, soy 600.000, y 2.26, pero al final, pues este te puede servir, durante bastante tiempo, hasta que tú puedas, ya hacerle la fusión, como veis, en raro, no es tan poderosa, como algunas, pero tienes bastante poder, y bastante bonus, así que ya está bien, y finalmente, el sunset beach, que está hecho, para que tú tengas, ese 2% extra, de bonus, que te sirve, y no hace falta fusionar, porque como veis, no sube prácticamente, el bonus, lo que sí que te sube, es el poder, así que ya depende, de vosotros, entonces bueno, eso sería todo, por hoy, pero ahora, después, voy a haceros, otro vídeo, donde vamos a ver, la nueva noticia, que nos ha sacado, Rollercoin, con un nuevo diario, de desarrollador, pero lo dicho, lo voy a hacer aparte, porque son novedades, así que vamos a verlas, más en detalle, y así no hacemos, más largo este vídeo, así que muchas gracias, por verme, dejad un comentario, si vais a hacer, mini evento, quema, como lo estáis haciendo, estrategias, etcétera, y recordad, que hemos adelantado, el directo mañana, así que ahí, pues ya me podéis comentar, y después ya haremos, los sorteos, que tenemos pendientes, muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias.